Vamos a la espera. Se dio la salida en el premio Ricardo Crosby. Ricardo Crosby, Arroz Femena, salió último la J. Waswell. Rápidamente Indian Moon se fue a la punta por un cuerpo. Kling Corr por la parte de afuera presionando adentro Doddy Queen. Se viene acomodando en el tercero, en el cuarto lugar. Va quedando por la parte del medio. Niña Neyri, Alspel sigue última. Adelante está Indian Moon, medio cuerpo. Doddy Queen presionando en el tercero. Va quedando Kling Corr a cuerpo y medio. En el cuarto lugar va quedando Niña Neyri. 23-4 el primer cuarto de milla. Indian Moon se defiende. En el segundo lugar la atropella su compañera de cuadra. Kling Corr en la parte interior. Va quedando Doddy Queen en el cuarto Niña Neyri. Adelante está Indian Moon, una cabeza. Kling Corr por la parte de afuera. La sigue sofocando. En el tercero va quedando Doddy Queen. 47-1 la media milla. Se defiende Indian Moon. Afuera Kling Corr. La sigue presionando. Entran en la recta final. Indian Moon se defiende. En la parte de afuera Kling Corr. Están enfrascadas por la parte de afuera. Kling Corr no le pidió permiso. A Indian Moon que queda segundo. En el tercer puesto viene avanzando por fuera Niña Neyri. Adelante va dominando. Claramente Kling Corr con Johnny Lazo con tres cuerpos. Segundo Indian Moon. En el tercero Niña Neyri. Gana fácil. La lleva Kling Corr. Indian Moon segundo. Niña Neyri tercero. Después llega en el cuarto Doddy Queen. El quinto lugar estrecho. Allá en la parte de afuera. Estaba la lleva Irwan Danzig adentro. Atspeo. ¡Gracias!